Hola vecino, soy su concejal Digna Cabral. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por darme el honor de continuar sirviendo a nuestra comunidad con un compromiso de integridad y transparencia. En estas fiestas navideñas tenemos mucho que agradecer y celebrar junto a sus seres queridos, viviendo nuevas experiencias que perdurarán toda la vida. Mientras nos preparamos para dar la bienvenida al nuevo año 2023, que estará lleno de oportunidades, alegrías y prosperidad. Unámonos como comunidad para que esto sea posible. De mi familia a la suya, les deseo una feliz navidad y muchas bendiciones en este nuevo año. Gracias por ver el video.